Expertos de diferentes sectores se dieron cita en la UIS para buscar soluciones y analizar consecuencias sobre la desigualdad que hay en Colombia, como parte de los diálogos territoriales sobre desigualdad que se realizan en distintas ciudades del país. Es supremamente importante este espacio de conversación y de diálogo sobre un tema que es fundamental en este momento para la política nacional primero, pero también para la universidad y para la academia en el sentido de poder acercarnos a una nueva perspectiva mucho más cercana a los territorios o a los protagonistas de los territorios para aprender desde allí en qué consisten y cómo perciben ellos y cada uno las desigualdades o lo que son para ellos objetivos en la experiencia propia de ellos, las desigualdades y cómo las viven y cómo podrían superarlas y qué propuesta podría hacerse desde la UIS. Con este evento también se quiso aumentar la visibilidad de este problema y así avanzar en el entendimiento de las expresiones y dimensiones más relevantes que toman las desigualdades en sus diferentes territorios. Y creo que es vital que como sociedad incluyamos estos temas en nuestra vida, hacen parte de nuestra cotidianidad y debemos siempre como traer en estos diálogos evidencia que nos permita entender mejor nuestro contexto y que además nos permita orientar acciones para solucionar los inconvenientes que tenemos. La actividad se desarrolló en el Ágora de Ciencias Humanas y contó con el apoyo de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad.